Esta no es una daga corriente. Liberar las arenas hace retornar al pasado. Y solo recuerda lo ocurrido al portador de esta arma. ¿Has visto eso? Príncipe Dastan. ¿Te has preguntado cómo has podido encontrar tal tesoro? ¿No deseas saber por qué un huérfano de la calle sería elegido para convertirse en príncipe? Los dioses tienen un plan para ti, un destino. Hay quien utilizaría el poder de la daga para destruir el mundo. El tiempo lo borrará todo. Debes protegerla. ¿Quiénes son estos demonios? Assassins, entrenados en el arte de la muerte rápida. El templo secreto. Es el único lugar seguro en el que ocultar la daga. Llévala allí, Dastan. Disfrutas mucho dándome órdenes. Tal vez es que eres muy bueno obedeciéndolas. Ya, no tientes a tu suerte. La daga debe ser encontrada. Un príncipe tan noble saltando para ayudar a la bella indefensa. ¿Bella? ¿Quién lo dice? Por algo será que no me quitas los ojos de encima. Serás... yo... Es el momento. ¡Dame la daga! ¿Cómo has hecho eso? Es imposible. Difícil. No es posible. ¡No megotólo! ¡Polfe! ¡Jungur ¡No es posible! 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 Vamos a days a otra así. Gracias.